A través de seguir indagando, di con un diplomado en creación consciente, el cual yo tomé, y eso me abrió un mundo a que había también ciencia, pero desde lo alternativo, lo cual muchas veces en mi visión de ciencia desde lo tradicional yo despreciaba, ¿ya? Porque no, ¿cómo se te ocurre? O sea, por favor. Pero sí es ciencia, está siendo investigado, hay, por supuesto, menos dinero puesto ahí, por lo tanto, es menos intensivo, en el sentido de hay menos publicaciones, pero hay. Entonces, cuando yo empecé a leer esa ciencia, me dije, bueno, está bien, o sea, y empecé a descubrir cosas que eran obvios para mucha gente, pero no para mí. Por ejemplo, wow, Daisy Núñez, somos energía, no somos materia, la materia es simplemente una manifestación de la energía, y eso lo tenía descubierto Einstein, Oppenheimer, y un montón de gente desde hace decenas de años, y yo no tenía idea que somos energía que vibra.